hola cómo están espero que estén bien nuevamente estoy con ustedes estoy aquí para compartir mis vídeos mis recetas con ustedes ahorita pues la puse a a hervir el pollo es el cuadril como se llama cuadril y las piernas yo la saqué todo el pellejo la grasa la que lleva la saque porque casi no me gusta con grasa como pueden ver y con su pierna y ahora que se ponga a hervir a cocinar para que se cocine un poquito que se hierva cinco minutos ya la voy a agregar mis verduras aquí tengo mis verduras aquí tengo el lote y zanahoria y yuca y el cilantro y la cebolla whisky si no la tengo no la voy a agregar y la voy a pelar la la yuca como podemos ver ya está lista mis verduras y ahora pues vamos a ver los pollos así como pueden ver ya está ya está hirviendo y ahora la voy a agregar los vegetales ya las agregue y ya van a empezar a hervir ya y ahora les voy a mostrar le voy a agregar 4 tomate y 3 alapeños rojos verte lo que usted tenga vendre y también ahora la voy a agregar y ya está hirviendo no... ahora lo voy a querer con un poquito de consomé y si le falta sal pues ya la vamos a agregar pero que se pone a cocinar primero como podemos ver ya empezó a cocinar ya está cocido nuestros vegetales ahora le voy a agregar mi cilantro y el culo el cilantro y perdón el cilantro y cebolla ahí tiene agua porque la lave y ahí está y hierabuena listo y dejamos que se hierve un minuto ya o dos minutos ya la pagamos al servicio así ya está cocida la pagamos y a servir espero que le guste compartan suscríbanse en mi canal como cocinar con mary pero si tiene whisky o chayote lo puede agregar pero yo pues no lo tenía pues nada más la agregue la yuca la los elote y zanahoria un caldito de pollo cuadril y pierna así me quedo mi caldo de pollo espero que le guste compartan y suscríbanse y así la voy a disfrutar como pueden ver pierna y cuadril espero que le han gustado compartan suscríbanse en mi canal hasta un próximo vídeo amigas y amigos donde están viendo pueden comentar dejar su comentario le gusta esta receta o no un like compartan suscríbanse aún no están suscrito pueden suscribir en mi canal y también muchas gracias por suscribirse ya tenemos 424 suscriptores muchísimas gracias hasta un próximo vídeo y